Muy bien, señores. Seguro que ya nos vamos a quedar con el título del programa que dijiste antes. O si te ocurrió algún otro. Uh, estás muteado. Dije un anillo para controlarlos a todos, ¿no? Pero, hombre, no sé yo si hemos levantado la bola al anillo luego. En fin, vamos a hablar sobre todo el jarrón, ¿no? El tarro. Comida de tarro no está mal, ¿eh? Comida de tarro. Comida de tarro, mi primera aportada de hoy. Bravo. Comida de tarro. Total, ¿eh? No sé si se utiliza esa expresión en Latinoamérica por eso, comerse el tarro, pero igual suena seguramente súper porno. Estoy convencido. Comida de tarro. Suena mal, ¿eh? Bueno, el banner que no está es para ti, que sé que te gusta. Así que es por el título, la madre de Nina, que es muy importante en esta historia. Esa que la trae, realmente es la que la trae, entonces... Dice ella que la trae. Ah, me voy, me voy. Pero me voy de la vuelta y me transformo en ceniza. Así es, como Sailor Moon, ¿eh? Yo creo que la madre de Nina nunca estuve. ¿Tú crees que una madre de un poblacho que le han destruido la casa va a acompañar a la niña? Va a pagarle el viaje, varias veces, a un sitio... Ella le ha contado una historia de que tiene que llevar algo a alguien que ella no conoce. Es que es inviable, es inviable totalmente. Y encima no la acompaña a esta universidad, ¿eh? Simplemente le... Sí, sí. La deja que vaya y me quedo aquí en el bar, ¿sabes? No me cuadra. Muy raro. Piensa que si la pierde por el camino, se ahorra una dote, ¿eh? La cosa está muy mal. Eh, venga, contadme vuestros sueños. Os lo voy a interpretar. A ver, sueños. Yo a veces sueño que voy a hacer la compra o que estoy en el metro. Pero cuando llego a donde estoy... Qué tristeza, tío. Mis sueños son normales porque de general tengo imaginación, entonces al revés. Por la noche sueño cosas normales. Eso es como cuando yo sueño que estoy trabajando, que ya es el colmo. Es decir, no he descansado porque me he pasado toda la noche con la misma mierda. Sí, me he pasado. Qué horror. Yo tenía un sueño recurrente en el que... Era una especie de paranoia... ¿Cómo explicarlo? Era difuso porque... Soñaba con una especie de panal de abejas. Como un panal de abejas. Y ese panal... Estaban las abejas como quietas dentro de cada celdita. Y de pronto hay una que empieza a moverse y empieza a contagiar a las demás. Y se vuelven todas... Sí, sí. Ya que era un sueño raro. Y con mucho esfuerzo en el sueño conseguía volver a calmar a las abejitas. Pero... De pronto... Pues el rabío del ojo veía como una volvía a moverse. Y otra de lo mismo. Imagínate qué pesadilla. Porque... Todo fluye. Nada permanece. Nada permanece. ¿Qué os iba a decir? Algo de sueño para el título. ¿Lo veis? ¿Le vas a dar bola a eso? Sí, sí. Yo iría por ahí. Por el tema del sueño. I have a dream. Una nina de ensueño. Una pesadilla muy danina. Al final has venido a mi mierda. Era yo el friki y al final... Bueno... Yo he venido a jugar. Juan. Me gusta, me gusta. Me gusta que seáis así. A ver... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo que ponemos algo? ¿Con nina os gusta algo o no? Pues sí, ¿no? ¡Oh! Ya tengo uno. Ya tengo uno. Bueno, es que no sé si es internacional. Bueno... Sí. Pesadilla en la cocina es internacional, ¿no? El programa... Ahí podríamos lo hace... ¿Pues pesanina en la cocina? En la cocina. El bar de la cocina... Eh... ¿Sabes? Pesanina en... Yo lo veo algo así. Sueño, nina. No. Muy pillado, ¿eh? Lo veo yo. Sí, tío. Sí, tío. Sí, tío. Con nina. Algo de la alquimia. Lugar de cocina, alquimia. Si algo de sueño tiene que ser, ¿eh? De ensueñación, de sueño... Eh... O de sueños reveladores... O sueños... ¿Cómo se llaman los sueños...? Vívidos. Es un... No... No me refiero a lucidos. Premonitorios. Lúcidos. Ah, premonitorios. No, premonitorios, ¿no? Tiene un sueño premonitorio, premoni... O premoni... Pre... Premoni... Ni... Sueños... Sueños lúcidos. ¿Habéis tenido alguna vez sueños lúcidos, tío? Sí, tío. ¿Qué sueños lúcidos? Que sabes que estás soñando, pero sigues soñando. Y tú empiezas a modificar en tu sueño. Ya. No, yo he tenido parálisis del sueño a punta para. Con toda la terapia, ¿eh? Ponte... Pon terapia abajo. Me voy a estirar así. Me voy a estirar así como... ¿Qué día fue? ¿Qué día fue eso? Pues la culpa... La culpa es de este. Ostras. Cuando me pasaba es porque abría los ojos, hombre. ¡Ulululululul. Abrimos de... Contemos historias aquí. ...el lado del río. ¿Qué te vas a inventar? ¿Qué te vas a inventar? Para asustarme por la noche. A veces desperté. Es verdad. ¿Qué es esto? te lo han contado yo lo recuerdo quedamos os lo tengo dicho ya os dije que no aprendéis que no aprendéis mexicano cabrones tengo sueño y apagamos tengo sueño sopla sopla el cuerno y a dormir hostia sopla el cuerno ya está buscando el no no había pensado no no había pensado sopla el cuerno y a dormir o algo de Taborlin en sueño en el sueño en el sueño de Nina a a a a no le ha convencido nada lo de Taborlin no no mucho pero no quería decir quién piensa que es él ¿sabes? o sea es que ha quedado que flipas me has traicionado me dijiste dijiste no hablamos nada de Taborlin para traerlo el día de este no digas nada claro me dijo la pregunta se llama no preguntes quién es Taborlin porque hablaremos nosotros vale pero si no habíamos la de Taborlin Ibai me sueltó aquí media teoría ¿qué es esto? no traicionado yo os dije yo os dije que creía que era Taborlin la el de este el de se va genial la conexión se ha quedado parado y ahora ha hecho otro eh pues se escucha bien por lo menos bueno traicionado estoy me siento adresionado encima me robará Taborlin seguro le gustó más me dijo y me lo robará ¿qué queréis? ¿cómo se llama el papel de la ¿cómo se llama la biblia? el camino el libro del camino el libro del camino el libro del camino a ver caminando con niños libro de los sueños una pista en el libro de los sueños soñar con los angelitos no está mal la frase mítica de que sueñes con los angelitos no está mal no está mal no está mal es un poco infantil el nombre pero luego tiene no está mal 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 curio de palabras curio de palabras con Nina es complicado con Nina pues hombre yo os he dicho de pesa Nina tío ahí estaba bien tío un anillo engarzado en sueños no mira y Nina soñó con los angelitos Gianni García un anillo para soñar con los angelitos un cuerno de sueños alquímicos por fin algo ya en nuestra línea también me gusta pero cambiar el cuerno por lo de tarro un tarro de sueños alquímicos interesante se me gusta un tarro de sueños alquímicos me gusta no es un jarrón copón espadísimo hemos sido engañados un jarrón te culpo a ti calderero un tarro de sueños alquímicos para mí el que más me gusta de momento sí un tarro de sueños alquímicos me gusta también o sueños angelicales sueños y secretos sueños angelicales me gusta también un tarro de sueños angelicales me gusta sí a ver espérate que voy a sacar mi libreta sí, sí me gusta me gusta voy a sacar mi libreta apúntalo en la oficial en la oficial qué barbaridad con mi libreta de calderero gracias de nada pues ya te enviaré algo por coffee coffee.com me gusta me gusta un tarro de sueños angelicales román de madre sigue pensando en una madre descuidada estaba esperando eso raro me parece que una madre una madre dudosa estaba pensando que no ni nada y mierda así no ni nada muy de tu tierra no ni nada está guay esa me ha llegado ya te digo yo fíjate cómo somos los andaluces que para afirmar algo negamos tres veces no ni nada aquí en Aragón en Aragón para decir no decimos sí por los cojones también me vale así que pues lo de no ni nada yo lo usaría me gusta estaba buscando algo para poner delante no sé qué no ni nada y no sé delante qué poner mira reveladores sueños nada angelicales ya ni echando un capote nada aunque no sé qué decir yo no podría nada ya ni la banearía porque su culpa me va a tener que teñir bueno la verdad es que no había que sois bocazas pero sí te iba a decir que si no te dejaba poner el enlace aquí que lo podías poner en el Discord sí, sí como te engancho te recluto para el Discord te das cuenta te das cuenta y pimba la madre de Nina es es mala madre tal cual hostia molaría un meme con mala madre de Zelda 211 y sabes que ponga la madre de Nina ya no ya no hacemos recomendaciones ni nada tío los directos nos han cambiado bueno ya os he dicho un título de un libro el de Apocalipsis y yo he sacado aquí donde está mi libro nuevo aquí he sacado mi libro me molaría pero este de de Sanderson aquí que no hay croma con mi funda me hizo mi hermana también de de telas de Harry Potter joder tío son los libros de Harry Potter que guapo es para guardar los libros joder de tu hermano de verdad que me hace variedad de cosas si tienes que poner el link de la de la página no subiré a Instagram el genio de lámpara pues si mira el genio de lámpara es un homúnculo y sin bat el marino también sale con como como un homúnculo un ejemplo de homúnculo sí en tradiciones alquímicas medievales pero espera lo dice como recomendación el genio de la lámpara es un es un libro o es o es una peli XXX en realidad no es un genio seguro que es una peli también seguro que si la buscas está por lo de frotar aquí y pide un deseo y todo eso da mucho juego si no ha salido tiene que salir dando ideas oye pues yo yo creo que yo me quedaría con el tarro de sueños angelicales sinceramente el tarro de sueños angelicales donde me ha gustado vale pues hoy ha sido rápido no quieres hacer ninguna referencia a eso que has traído del médico médico músico casualmente que toca en la U ¿cómo era que se llamaba? se llamaba Quoddena Elodin Auri Conde Trepe no lo tengo casualmente Auri ¿cómo es? espera se llama Arliden el autor Arliden Arliden en ceniza se comenta a ver si si editar wikipedia escribir si tengo muchas imágenes herméticas yo os enseñaré muy chulo un libro muy muy hermético humúnculo no puedo evitar pensar en full metal me he imaginado he llegado a la full metal sale también si buscas humúnculo en wikipedia sale como recomendación full metal en referencias también sale full metal va todo el rato de eso humúnculos yo pensaba que de la penica de la penica cuando mueren mira aquí ya está este es el tipo johan daniel milius dice aquí está y no lo ha escrito él lo acaba de escribir él ¿cómo? johan aquí está y justo lu ha puesto johan daniel sí por eso aquí está lo ha dicho lu no no aquí está y lo han escrito llevo media esperando que alguien lo busque johan milius me hace pensar en john milius ahora mismo tengo 13 ventanas abiertas no sé dónde lo tenía el traductor el libro en inglés los dos libros en español mi correo esta ventana todos los wikipedia que he utilizado fotos que grande pues no con johan no se lo ponen estamos flojos hoy se nota que son cuatro horas y pico de grabación y media ya tío también os digo una cosa por la noche en los títulos estamos más inspirados por la noche que por la tarde bueno ya esta noche pero altas horas que la cabeza ya está en plan en vuelta porque habéis cenado durante o antes o durante entonces tenéis más energía yo ceno antes sí no antes yo y no he cenado es verdad tengo la mente ya puede ser pero no está bien trigo, ginebra dice Lu trigo, ginebra alain no pero a mí los títulos que habéis dicho tanto Yanni como tú me han gustado al final hemos hecho un mix entre los angelitos y un tarro de sueños angelicales me gusta perfecto me gusta me gusta bueno pues nada pues perdíamos la mitad del directo dice Lu bueno pues ya lo verás hemos aguantado hasta los títulos Lu que era lo que querías lo único interesante todo el programa es una previa claro es previa el título ¿y cómo fue el primero que dijiste al poco de arrancar el título que habías dicho? no un anillo para controlarlos para timarlos timarlos a todos claro porque como hace el truco este y es un anillo para controlarlos a todos la frase el anillo el anillo único jugando con eso Sauron es ceniza pero es que luego hemos hablado muy poco del anillo en relación a los sueños o o en relación a otras cosas yo creo que los sueños hasta guay tenía en mente que era importante tenía algunas cosas ya de esto pero cuando empecé a buscar digo hostia si hay más y más así que nada muy bien pues nada hemos hecho esta terapia ha estado bien pues nada pues buenas noches a los que seguís ahí hasta el último minuto muchas gracias un abrazo la semana que viene más no sé exactamente que día se da lunes martes seguramente ya lo miraremos como vosotros nunca se sabe recordad siempre ceniza centrista y ahora vamos a vamos a cerrar bien el directo que nunca lo hacemos voy a poner lo de los arbolitos y cerramos unos segundos lo dejas unos minutos lo dejaré un minuto lo voy a dejar no digáis que no cierro bien los directos lo vamos a ir practicando venga un abrazo chicos adiós muy bien ceniza fácil este es un concepto de cerrar bien el directo lo voy a hacer lo voy a hacer bien la madre de Zina que ahora está con las autos sociales tontos sois colega te lo juro no ni nada el del bar el del bar